Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Hoy vamos a conversar acerca de los polígonos y el cálculo de áreas. Vamos a trabajar con algunos ejercicios, pero en primer lugar vamos a analizar un poco la parte conceptual, la parte teórica. Primero, definamos que existen dos tipos de polígonos, los polígonos regulares y los polígonos irregulares. Los primeros son aquellos cuyos lados miden exactamente lo mismo y que tienen una forma definida. Los segundos son aquellos cuyos lados tienen diferentes medidas. En este caso vamos a trabajar específicamente con polígonos regulares, es decir, polígonos que tengan sus lados iguales. Para entrar en el tema de cálculo de área, es importante definir primero los elementos de un polígono. Todos estos elementos son comunes en todos los polígonos sin importar su forma y su número de lados. Entonces, definamos primero, estas esquinitas que se encuentran aquí, estos puntitos que están aquí, en este caso seis, toman el nombre de vértices. Estas líneas que forman en sí el polígono, toman el nombre de lado. Es decir, si lo analizamos desde un punto de vista conceptual o si pretendemos sacar un concepto, el lado de un polígono son todas las líneas que forman el contorno del mismo, mientras que un vértice es un punto donde se unen dos lados. Entonces, el lado es una línea, mientras que el vértice es un punto. De igual manera, cada una de las líneas es un lado. Un tercer elemento de un polígono vendría a ser esto que señalamos aquí, que es un ángulo interior. El ángulo es la abertura que existe entre dos líneas, en este caso entre dos lados. Y un último elemento a analizar en este polígono vendría a ser este que vamos a señalar aquí. Al igual que el lado, lo que acabamos de hacer es una línea, pero una línea que tiene una característica importante. Esta línea va de un vértice a otro vértice que no sea el que está al lado. Si yo trazo de un vértice al vértice que está al lado, estaría dibujando un lado. Pero, en el momento en que dibujo una línea desde un vértice hasta otro vértice que no se encuentre al lado, estoy dibujando lo que se conoce como diagonal. En números de elementos podemos analizar lo siguiente. En este caso, por ejemplo, estamos hablando de un hexágono, un polígono con seis lados. Yo puedo definir que si tiene seis lados, también tendrá seis vértices y también tendrá seis ángulos interiores. Mientras que la diagonal responde a otro número. Cabe aclarar que la diagonal o las diagonales podrían dibujarse de diferentes formas, con la condición de que vaya de un vértice a otro vértice que no esté al lado. Es decir, desde este vértice, bien podría salir también una segunda e inclusive una tercera diagonal. Y eso podríamos hacer con cada uno de los vértices. Esto es como los elementos básicos. Adicional a esto, vamos a dibujar un elemento más en el siguiente polígono. Aclaramos lo siguiente. Todos estos elementos son comunes para los polígonos. Es decir, que este segundo polígono, que tiene cinco lados, también va a tener vértices, también va a tener ángulos interiores y también va a tener diagonales. Es decir, son elementos comunes. Un elemento adicional es una línea que va desde el centro de la figura geométrica hasta la mitad de un lado, como lo estamos observando en el gráfico. A esa línea se la conoce como apotema. El apotema puede dibujarse hacia cualquiera de los lados. Sin embargo, va a tener la misma medida en los polígonos regulares que son aquellos que estamos trabajando. El valor del apotema es muy importante para el cálculo del área de un polígono. Como podemos observar aquí en la parte superior, tenemos la fórmula para calcular el área de un polígono. N por L por A dividido para 2. En esta fórmula es importante definir que N representa al número de lados. L representa la medida de un lado. Si recordamos, al trabajar con polígonos regulares, esta medida será común para todos los lados. Y A es el valor del apotema. Para calcular el área de un polígono, entonces, debo multiplicar el número de lados por la medida del lado por el apotema y dividirlo para 2. Entonces, asumamos que en este polígono el apotema mide 10,32. Y que uno de sus lados mide 15 centímetros. Al ser un polígono regular, todos sus lados tendrán exactamente la misma medida. Apliquemos en este caso la fórmula para calcular el área. Número de lados por lado por apotema dividido para 2. En este caso sería, número de lados, 5. Por la medida del lado, que en este caso es 15. La medida común en todos los lados, pues es un polígono regular. Por la medida del apotema, que es 10,32 de acuerdo a los datos que nos da el ejercicio. Y todo eso dividido para 2. Fijémonos que solamente hemos sustituido los valores. En lugar de escribir n, hemos sustituido por el valor del número de lados. En lugar de escribir l, hemos sustituido el valor por la medida de sus lados. Y en lugar de escribir ap, hemos escrito el valor del apotema. En este caso, al realizar la multiplicación de 5 por 15 por 10,32 y dividirlo por 2, obtenemos un resultado de 387. Al ser el área, serían 387 centímetros cuadrados. De esta forma, hemos calculado el área de un polígono. Esta fórmula es aplicable para cualquier polígono, sin importar la cantidad de lados. Pero ojo, solo se aplica con los polígonos regulares. Es decir, polígonos cuyos lados midan exactamente lo mismo. Lo que va a cambiar, obviamente, son los valores. Si hablo de un hexágono, en el número de lados, pues obviamente irán 6. Y así de manera sucesiva.